A ver, ahí va. Pantalón largo. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No, no, por favor. Otra vez, otra vez, por favor. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! Ese vídeo lo quiero. ¡Qué vergüenza! Escúchame. Mandadme ese vídeo, por favor. Mandadme ese vídeo, por favor. Que me mandéis ese vídeo, por favor. Es buenísimo. Escúchame.